La gente si quiere en que se enjuicie a los expresidentes del periodo neoliberal, desde Salinas, hasta Peña Nieto. Mi opinión es que optemos por el punto final y pensar hacia adelante y no irnos por la tangente de estar castigando archivos expiatorios. La crisis en México se originó por la deshonestidad de los más altos funcionarios públicos, afirmó el tabasqueño. El huachicoleo no solo se da en los combustibles. AMLO el presidente, Andrés Manuel López Obrador denunció el robo en plataformas de perforaciones de crudo, pero no solo ahí sino también en el sistema de abasto de medicinas. Todo eso lo vamos a corregir, de uno en uno se están impulsando energías limpias. AMLO el presidente informó que se están impulsando la creación de energías alternativas y renovables para no depender de combustibles y poder garantizar la conectividad del país. Energías limpias se están impulsando. Gobierno trabaja en bases de licitaciones para la conectividad. El gobierno está trabajando en las bases de la licitación para conectar con Internet a todo el país, aseguró López Obrador. No hay riesgo de quedarnos sin combustibles. AMLO López Obrador anunció que se van a adquirir 500 pipas de 60.000 litros cada. Una para que no falte el combustible en ningún lugar del país. De lo que nos ahorramos por no permitir. El robo de combustible saldrá el dinero, afirmó el presidente. No voy a dejar este tema hasta que se garantice. El abasto por completo, asegura López Obrador, quien garantizó tener combustibles suficientes en México para cubrir la demanda les vamos. A demostrar que puede más el pueblo organizado y digno por quinta ocasión fue saboteado el ducto Tuxpan Azcapotzalco durante la conferencia matutina. El mandatario informó que por quinta ocasión el ducto de Tuxpan Azcapotzalco fue perforado, por lo que tuvo que salir de operaciones nuevamente. Actos de sabotaje de quienes mantienen el negocio del huachicoleo siguen, pero se actúa con Rapidez además informó que el próximo martes recorrerá el ducto de Tuxpan Azcapotzalco, hará asambleas y convencerá a la gente de no ser parte de este robo de combustible. AMLO presenta los actos de sabotaje en Pemex el presidente. Andrés Manuel López Obrador indicó que se dará a conocer cuáles son los actos de sabotaje que realizan en contra. De Pemex, inicia conferencia matutina de AMLO sigue en vivo la conferencia de prensa de López Obrador.